Felicidad. Esperamos que estos tres años continuemos de la misma forma y que a través también de los beneficios que ofrece el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones y los demás ministerios, podamos continuar apalancando estos negocios hasta convertirlos en empresas. Total, Joani. Y bueno, escuchemos al resto de ganadores, Joani. Vamos a ver qué nos dicen los otros ganadores. ¿Quiénes son? Carlos Andrés Daza Aragón, de Compañía Internacional Enterprise Fácil B2B, y Joana Arroyave Botero, de Nostra Terra Medicinal Natra. Allí reciben cada uno, Gustavo, Rubi, Carlos y Joana, busquen su cheque. Y ahí viene Joana también, para que completemos el grupo de estos últimos cuatro emprendedores desde el primer instante ceremonial de entrega de los cheques simbólicos. El respectivo distanciamiento para la fotografía y queda para ese recuerdo y ese emprendimiento que comienza con esta base económica del Fondo de Reactivación Económica Valle I. Las fotografías en registro y a través de las redes sociales. Bueno, estamos viendo a través de Job Radio Internacional y Job Radio Colombia esta celebración, esta entrega de cheques de emprendimientos para todos los emprendimientos de Valle I, del Fondo Valle I para los municipios. Cheques de entre tres, cinco, diez millones de pesos. Felicitaciones para todos ellos. Seguimos aquí en esta transmisión desde el Teatro Guillermo Barri, Materón. Y nada, felicitaciones a todos los ganadores, felicitaciones a todos. Siempre estaremos acompañándolos desde Emprendedores 4.0 en este desarrollo empresarial de la Cuarta Revolución Industrial para Colombia. Bueno, les invitamos a que escuchemos la reflexión que nos trae todos los días nuestro director de Job Radio Colombia, Pedronel Sierra. No se muevan, regresamos con más noticias desde aquí desde el Teatro Guillermo Barri, Materón y con más noticias de todo lo que está sucediendo en el Colombia 4.0 y en toda la transformación digital de la industria 4.0. Ya regresamos, no se muevan. El mundo está formado por optimistas y pesimistas. ¿Se ha preguntado alguna vez a cuál de estos dos grupos pertenece usted? A principios de este siglo, cuando la locomotora era todavía una novedad, nos cuenta la historia que cierto hombre asistía a la inauguración de la línea ferroviaria que conectaría el pueblo donde él vivía con el resto del país. Al observar detenidamente la poderosa máquina de vapor, el hombre dijo en alta voz, Esto no podrá caminar, no caminará nunca, nunca. Pero llegó la hora de vida y en medio de aplausos del gentío se dio la señal y la locomotora se puso lentamente en movimiento y poco a poco fue ganando velocidad. Entonces el mismo hombre, al ver el desplazamiento de la máquina, esta vez exclamó, Esto no podrá parar, no parará nunca, nunca. ¿Qué era este? Observador, sino un lamentable pesimista. Cuando todos a su lado celebraban la inauguración de aquel ferrocarril, él afirmó que la locomotora no podría caminar y cuando el tren se puso en movimiento, aseguró que no podría detenerse. Incrédulo, derrotista y negativo. Así es el hombre pesimista, incapaz de ver la parte positiva de la vida. Se adelanta a los hechos al formular lúgubres pronósticos, que en la práctica pocas veces se cumplen. No es extraño entonces que el pesimista viva presa del temor y de la falta de iniciativa. Por su tendencia a ver sólo la sombra de la vida, finalmente él mismo se vuelve sombrío, sin alegría ni contentamiento. Observemos ahora a la persona optimista, quien aún detrás de las nubes es capaz de ver el sol. Cuán diferente es su actitud hacia la vida y hacia la gente. Los optimistas saben sonreír, gozan de la mejor salud, se llevan mejor con los demás y sobre todo creen en el éxito y ayudan a alcanzarlo. Un hombre o una mujer optimista no se detiene en lamentos ni en temores, porque sabe ver el lado positivo de las cosas. Dicho de otra forma, si ante el nacimiento de una criatura el pesimista se preocupa porque habrá una nueva boca que alimentar, el optimista se alegra porque habrá dos brazos para producir. Todos ganamos si somos optimista, por supuesto, con moderación y con sensatez. ¿Quiere saber usted, amigo que me escucha en esta mañana, cómo poseer esa distinguida cualidad del espíritu? No procede solamente del temperamento natural. Es confiar en Dios y buscar su ayuda cotidiana, como el alma, así se vuelve positiva, buscando a Dios todos los días. Valiente y triunfadora, así se vuelve nuestra alma. No podría ser de otro modo, porque quien convive con Dios sabe que no puede fracasar y que si hace lo bueno, siempre le irá bien. La estela que dejan detrás de sí los optimistas muestra que vale la pena imitarlos. ¿En qué grupo estás esta mañana? ¿Optimistas o pesimistas? Usted decide de qué lado quiere estar. Solamente que ser optimista no solo depende de nuestro carácter y nuestro temperamento, depende de una buena comunicación con Dios. Porque con Dios somos mayoría. Porque con Dios todas las cosas son posibles. Porque sin mí, dice Él, nada podéis hacer. Pero Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sal a conquistar el mundo con optimismo, con perseverancia, con amor, con pasión. Y vas a ver grandes resultados en tu vida. Que Dios te acompañe y te guarde. ¡Gracias! La feria de Cali nos llena de orgullo. Es cultura, es tradición, es identidad. Vive la del 25 al 30 de diciembre. Conéctate por la vida a través de la fanpage de la Alcaldía y en www.cali.gov.co. Transmisión en vivo por Telepacífico. Invita a Alcaldía de Santiago de Cali y Corfe Cali. Bueno, acabamos de presenciar la entrega oficial por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, nuestro alcalde Óscar Escobar, ese cheque de mil millones de pesos. Y aquí estamos con la última fotografía que integra cada uno de los cheques que se entregaron a cada uno de los emprendimientos por parte de la Gobernación y por parte, obviamente, de la Alcaldía de Palmira. Y aquí está el cheque mayor, mil millones de pesos. Y los cheques que se entregaron a cada uno de los emprendimientos. Felicitaciones a todos ellos. Es un placer para Emprendedores 4.0, para MSC Marketing, Estrategia y Consultores, SAS. Acompañar a la Alcaldía Municipal, a la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Económico de Palmira. Y a todos los ganadores de este fondo Valleín para la reactivación económica. Es un gusto, realmente, para nosotros estar aquí, acompañándolos en vivo y en directo en esta transmisión desde el Teatro Guillermo Barney Materón de Palmira. Y, entonces, estamos viendo aquí al doctor Oscar Escobar, a la representación de la Gobernación del Valle del Cauca, a la doctora Vivian Rodríguez, de la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo, periodistas y toda la seguridad que converge a este magnífico, extraordinario evento, nunca antes visto en la ciudad de Palmira. Y aquí vamos, entonces, con esta parte que es bien bonita. Valle Invencible, Palmira Palante. Y se agitan los chiquis. Valle Invencible, Palmira Palante. Bueno, Rubén, aquí estamos viendo, entonces, esta extraordinaria celebración que estamos haciendo para todos los emprendedores del municipio de Palmira en esta transformación económica en la reactivación. Felicitaciones a todos. De verdad que es un orgullo para todos nosotros estar presente en esta transmisión en vivo y en directo desde el Teatro Guillermo Barney Materón. ¿Se puede interesarles lo que es? Claro que sí. Vamos a tratar de aprovechar aquí esta situación. Bienvenido, alcalde. Bueno, no, una gran noticia en esta temporada decembrina. La verdad es que el municipio de Palmira se ha comprometido con la reactivación económica, así como nos ha tocado ser muy juiciosos con el COVID, ser muy estrictos, y nos ha dado cuidado mucho en este momento, pues también le hemos metido toda la ficha a la reactivación económica, que es, digamos, la gran otra afectación de la pandemia, con el programa de créditos de Bancoldex, más de 6.800 millones de pesos se han entregado en Palmira, con esta convocatoria de emprendimientos, mil millones de pesos que estamos entregando con la gobernación del Valle a 131 emprendimientos en sus planes de negocio a través de insumos, maquinaria y otros equipos que les permitan hacer crecer el empleo que generan, pero además a través de los incentivos tributarios que son la gran herramienta para reactivar la economía el próximo año, así que estamos muy contentos, felices de todos los emprendedores de verdad con tanta, con esa idea de negocio clara que tienen, necesitan este empujoncito para seguir avanzando, y también decirle a todos los otros que participaron y no ganaron, que son más o menos unos 250, que ánimo, que no se desanimen, que uno no siempre le da la primera, pero que persistan, que el próximo año seguramente sacaremos una nueva convocatoria, y que estén muy atentos a las redes de Palmira Empresa. Y hay que tener en cuenta que de 4.500 millones de pesos para todo el Valle del Cauca, mil ganas de la ciudad de Palmira, o sea que el porcentaje es alto para nuestra ciudad. Sí, mire, la verdad es que la gobernadora nos citó a un consejo de gobierno de reactivación económica hace unos meses para este programa, y la verdad es que todos los alcaldes dijimos que sí, pero hay una diferencia entre decir que sí y la capacidad de hacerlo, y encontrar la plata y priorizar y decir no voy a hacer esto por hacer esto, y Palmira fue uno de esos recursos que priorizó, que está firme, que fue el que más recursos puso, y eso nos permite tener esta participación tan importante el día de hoy, y de nuevo no solo lo que vamos a hacer este año, sino el próximo año. ¿Es una excelente Navidad para estos emprendedores formidados? Yo sí creo que sí, y la mayoría están, por supuesto, contentos, dichosos, agradecidos, orgullosos de su negocio, porque esto finalmente aquí no le estamos dando un favor a nadie, ellos se lo han ganado con su esfuerzo, con transparencia, estando pendientes, con rigurosidad en sus planes de negocio, así que de verdad mis felicitaciones y de verdad mi admiración para ellos. Alcalde, cambiando de tema, ¿algún tipo de dispositivo especial con motivo del compromiso final del grupo colombiano de este domingo? Le mandé una carta a la Di Mayor, pero a propósito fue del partido del Cali, que tiene también una fecha como complicada, porque pues obviamente el estadio está aquí en Palmira. Respecto a los hechos de orden público en general, todo lo que tiene que ver con control de pólvora, control de aglomeraciones, y estos temas asociados a la fiesta deportiva, hemos estado muy articulados con la gobernadora del Valle, el lunes tuvimos aquí un consejo extraordinario de seguridad con el secretario de Camilo, de seguridad de la gobernación y la fuerza pública, y pues la verdad es que hasta ahora no hemos tomado decisiones adicionales, pero lo estamos haciendo en conjunto, pues eso también es una locura para la gente que en un municipio está hasta ahora, en el otro está hasta ahora, entonces hemos hecho ese compromiso de las decisiones que tomamos, las tomamos en equipo con la gobernación, y estamos muy atentos pues a cualquier nueva noticia que le podamos comunicar. Alcalde, envío para emprendedores 4.0, primero de la gobernación del Valle del Cauca, primero del Valle, buen manejo del COVID, esa reactivación económica positiva, ¿ciera el año con broche de oro? Yo sí creo, y yo estoy muy orgulloso, ¿verdad?, del trabajo que ha hecho todo nuestro equipo de la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, no ha sido un año fácil, Vivian además llegó en agosto, y yo creo que hay unos resultados muy buenos de ese equipo, además, lo digo, es una dirección chiquita, cuando usted mira en términos del tamaño de funcionarios que tiene a su disposición, porque es relativamente nueva, y se ha destacado de los principales logros de este año, agradecerle a ese equipo, agradecerle a toda la red de emprendimiento de la ciudad, que es también la que le pone la carne para que todo esto pase, la que empuja, que hace que todo esto sea realidad, y bueno, pues ese es muy buenos resultados el día de hoy, el compromiso con este programa para continuar lo próximo. ¿Qué se viene para esos emprendedores para el 21? Bueno, se viene a aprovechar los incentivos tributarios, se viene para muchos de ellos, los más chiquitos, no tener que pagar el ICA, esperemos que esa platica que se iba en impuestos, la reinviertan en el negocio, se viene un descuento en el ICA también, para aquellos que venden bastante, pero que han estado muy afectados por la pandemia, hoteles, restaurantes, etcétera, se vienen nuevas oportunidades también, nuevas convocatorias, nuevos aprendizajes, hoy estamos entregando recursos, pues estamos entregando dotación, por un valor según el proyecto que presentamos, pero a veces lo más importante no es la plata, a veces lo más importante es el conocimiento, y en eso también tenemos mucho trabajo que hacer, mucha mentoría, mucho acompañamiento, y hay un compromiso muy importante de nuestra parte. ¿En relación con don Pedro? No, excelente, Pedro, pues tiene una gran experiencia, ha sido pues director del SENA, así que tiene mucha experiencia en estos temas de emprendimiento, ahora nos acompaña desde la gobernación, ha sido un excelente coequipero con el municipio de Palmira, y yo creo que se ven los resultados, pues finalmente Palmira destacándose como el número uno del Valle del Cauca en estos temas, así que, pues es muy grato poder trabajar con gente que le pone el alma, y sobre todo como dice Pedro, yo estoy contento, yo cumplí los míos, yo puse la plata, hicimos la convocatoria, pero ahora Pedro es el que le toca correr para terminar de entregar las cosas en la ejecución, entonces uno cuando hace esos convenios interadministrativos con otras entidades que tienen la capacidad, la rigurosidad, pues uno también queda tranquilo, y es un apoyo muy grande poder estar con ellos en este momento. Alcalde, yo lo bendigo, mucha suerte. Muchas gracias a todos ustedes, feliz Navidad. Al otro lado, al otro lado, al otro lado, alcalde, eso, 100 millones, bueno, 100 millones para nuestro municipio, y ahí estamos pues compartiendo a esta hora en vivo, como lo estamos mencionando, y bueno, vamos a tratar también de escuchar palabras, Giovanni, de Pedro Bravo, la persona de la gobernación que viene a ser parte de este desarrollo y la activación económica de nuestro municipio, pero mientras tanto por aquí nos encontramos a uno de los emprendedores, Giovanni, vamos a tratar de conversar con ellos mientras hablamos con don Pedro, vamos a ver si podemos conversar con ellos, que las encontramos aquí en vivo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a emprendedores. Muchísimas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos, aquí analizándolas a ustedes, ¿cómo va esa entrega en el día de hoy? ¿Qué piensas? Muy feliz, de verdad que cada día compruebo que estoy más, más feliz, más agradecida con Dios, y con todas las personas que hicieron ese sueño realidad. Así es, un mensaje para todos los emprendedores, felicitarlos. Bueno, felicito a todos los que ganaron, como la espiroleta en este caso, y invito a los demás emprendedores a que sigan luchando, los que ganaron, que trabajen fuertemente para seguir promoviendo, este tipo de sorteos, este tipo de eventos en la ciudad, y los que no ganaron, que lo sigan intentando, porque sé que vienen muchas oportunidades bonitas para todos los emprendedores. Muchas gracias a ti por participar, y felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias a ti y a todos. Bueno, Joani, equipo, y todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora, aquí en Jopro Radio Colombia, 1320 AM, emprendedores 4.0. vamos a tratar de hablar con el director Pedro Bravo, sobre lo que tiene que ver con todos los desarrollos. Bueno, vamos a seguir aquí conversando. Ya está. Bueno. Joani, íbamos compañero con la comunidad, ¿cómo va este proceso? Sí, Rubén. Estamos entonces aquí transmitiendo desde el Teatro Guillermo Barney, Materón, de la ciudad de Palmira. Muy contentos con todo este tema. Bueno, estamos aquí, vamos a tratar de poder ubicarlo en una de las entrevistas que está realizando a esta hora, aquí. Bueno, perdón, señorita, qué pena, esta hora en vivo, ¿será que puedo poder hablar con Pedro para una entrevista o lo van a tomar? Le van a hacer una toma de telepatía. Ah, ok. No, mientras lo organizan, ¿será? Ok. No, espérate que van a arrancar, Joani. Vemos aquí, esperemos que van a arrancar a hacer la nota, están en para otro, para otro medio de comunicación. Pero mientras tanto, Joani, sigamos aquí compartiendo, mostrándole a las personas, todos estos ganadores que ha tenido nuestro municipio, la gran ventaja de todos estos procesos que se han realizado. Y bueno, esto nos permite también, Joani, cómo demostrarle a todos los palmiranos cómo esto poco a poco se va reactivando. Esto 136, 37 al final dijeron, porque salieron tres condenes adicionales, que también son noticias muy importantes para los palmiranos. Y es que fuera de las convocatorias, tenemos tres ennias que tienen la posibilidad de poder también participar en este tipo de eventos, con nuevas noticias. Y bueno, eso nos permite a todos crecer, fortalecer. Y obviamente, desde aquí, desde marketing, desde consultor, seguir fomentando y aprendiendo de todo este tipo de desarrollos, que lo único que nos permiten es demostrar el gran crecimiento que tiene Palmira para el mundo, Joani. Sí, claro, también un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en la plataforma del Facebook Live, de Radio Fest, del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esta plataforma también invita a todos los que realizamos, generamos contenido de este tipo de emprendimientos, poder enlazarnos y compartir con todas las personas a nivel nacional e internacional, a través de esta misma plataforma, Radio Fest, lo que está sucediendo en cada una de las municipalidades de nuestra Colombia 4.0. Quiero felicitar nuevamente a todos los que hicieron posible que este evento y estos dineros se giraran para esta reactivación económica del Fondo Vallein. Y nada, con muchísimas ganas de poder entrevistarlos a todos. Claro que sí, y esa es la idea, Joani, todos de conocer a cada uno de sus emprendimientos, más adelante vamos a seguir compartiendo, ya eso nos está acabando el tiempo, pero vamos a ir a pequeña pausa comercial, Joani, si le parece, y ya regresamos con ustedes aquí en Emprendedores 4.0, y obviamente hoy desde fuera de cabina. Sigue tú, Juan Camilo, desde cabina, y por favor, unos pequeños cortes de comerciales y ya regresamos. Se escribe H-O-E-E, se pronuncia HOPE, significa esperanza. HOPE Radio Colombia, 1320 AM, construyendo puente de esperanza. Papi, nuestra vida está llena de magia. ¿Por qué, Sofi? Las videollamadas con agua, las selfies con Pluto, o esas maratonas de pelis que hacemos juntos. En Navidad, Todo Claro es la combinación perfecta para recibir más. Combina servicios en casa con un plan pospago claro, y recibe hasta 50% más velocidad en tu internet hogar, y hasta 50% más datos en tu plan. Además, también tienes Claro Video para disfrutar canales en vivo, y miles de pelis y series sin gastar datos de tu plan. ¿Qué esperas para vivir la magia de ser todo claro? Llama ya a Asterisco 611. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Corporación Educativa Adventista, Sede Palmira, ofrece educación personalizada con énfasis en valores. Inscripciones abiertas en Calendario A, para preescolar y básica primaria. Info, 285-5342, 316-250-5521, Calle 31-1910, Barrio La Colombina, Horario de Atención, de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Corporación Educativa Adventista, Mano, Mente y Corazón. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Comunícate con nosotros, al WhatsApp de La Esperanza. Deja tu nombre, y motivo de oración, 320-914-0360. En Hope Radio Colombia, oramos por ti. ¿Sabía usted que la soya tiene dos veces más proteína que la carne, y cuatro veces más que la leche? Por eso, ahora, el queso cambió de nombre. Ahora se llama Multisoy, el más rico queso de soya, en tres presentaciones, natural, salado, y semi-salado. Y ahora, Multisoy presenta, su nuevo producto, mantequilla de soya, al natural, y mantequilla de soya, con ajo. Multisoy lo encuentras, en almacenes de cadena, la 14, olímpica, con Fandy, surti familiar, y mercar. Hope Radio Colombia, 1320 AM. Encuéntrenos en www.hoperadio1320am.com. En la mejor zona turística de la cordillera occidental, en el kilómetro 30, Antigua Vía al Mar, dale gusto a tu paladar, con productos alimenticios Adriana. Queso tipo mozzarella, quesadillas, cuajada, ricota, yogur griego deslactosado, arequipe, postres, y muchas delicias más. Productos alimenticios Adriana, ventas al por mayor y de tal, bebidos, 315-257-9259, o al 315-671-5952. Ahora la radio, no solo se escucha, también se ve. Búscanos en Facebook, como Hope Radio Colombia, 1320 AM, y en Instagram, como Hope Radio Colombia, 1320. ¿Te gusta esta radio? Seguramente querrás ver la programación de nuestro canal de televisión. Descarga la aplicación de Hope Channel y disfruta de televisión adventista en tu dispositivo móvil con un contenido nuevo y atractivo para toda la familia. Descarga la aplicación de Hope Channel transformando vidas. Papi, nuestra vida está llena de magia. ¿Por qué, Sophie? Las videollamadas con agua, las selfies con Pluto, o esas maratonas de pelis que hacemos juntos. En Navidad, Todo Claro es la combinación perfecta para recibir más. Combina servicios en casa con un plan postpago claro y recibe hasta 50% más velocidad en tu internet hogar y hasta 50% más datos en tu plan. Además, también tienes claro video para disfrutar canales en vivo y miles de pelis y series sin gastar datos de tu plan. ¿Qué esperas para vivir la magia de ser todo claro? Llama ya asterisco 611. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Corporación Educativa Adventista. Sede Palmira ofrece educación personalizada con énfasis en valores. Inscripciones abiertas en Calendario A para preescolar y básica primaria. Info 285-5342. 316-250-5521. Calle 31-1910. Barrio La Colombina. Horario de atención de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Corporación Educativa Adventista. Mano, mente y corazón. Compartiendo en el Teatro Matero a Giovanni. Y bueno, y ahí hemos pues venido validando Giovanni y todos estos procesos que hoy son nuevas noticias, que son nuevos comportamientos de la comunidad panirana, que el trabajo... buen equipo de la administración, de los emprendedores... Sí, creo que sí. Y vienen muchísimas cosas muy importantes para toda esta reactivación económica en el año del 2021. Estamos en la segunda tanda de la segunda entrega de los cheques. Recordemos que lo estamos haciendo por tandas, por todo el tema de bioseguridad. Estaremos en el cubrimiento, pasaremos ahora al siguiente canal, pero todo lo que recopilemos en el día de hoy lo estaremos nuevamente enseñando para todos ustedes. Vamos a escuchar entonces a lo que indica el alcalde Oscar Escobar a esta hora de la tarde aquí en el Teatro Matera. ¿Qué es lo que es lo que nos decía que era un contrario de los precios? Yo la tengo clara y yo sé que con esta idea la van a estar en el Estado de un negocio y se convirtió al crack y veo las oportunidades y las autoridades que es lo que han hecho ustedes en esta ocasión y la razón por la que están aquí en el día de hoy. Porque han visto una oportunidad con la voluntad política de la señora gobernadora Clara Luz Rultán con nuestra voluntad política y el trabajo, inmenso trabajo técnico de ambas entidades, de la Gobernación del Valle del Cauca y de la Alcaldía de Palmira para hacer este programa posible. Pero también la confianza de ustedes de creernos el cuento, de que publicamos eso el 1 de diciembre y vea, siete días, hágale, corra, llena esos formatos, conmigo el papel que le hacía falta y persistir y haberlo logrado. De verdad que mil felicitaciones. Estamos muy contentos de que ustedes hayan ganado. Es un reconocimiento de verdad al trabajo, al esfuerzo y a que esto sea una herramienta de verdad para que aún con las adversas, muy adversas condiciones y la incertidumbre que tenemos por esta pandemia, ustedes la puedan sacar del estadio con sus negocios y nos ayuden con el empleo, con la reactivación, a sacar a Palmira Palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde Óscar Escobar García. A continuación, palabras del doctor Pedro Andrés Bravo Sánchez, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del país. Bueno, qué gusto saludarlos y saludarlas. Estamos felices aquí en Palmira y entregando unos cheques simbólicos de manera histórica. Tengo a mi lado izquierdo al alcalde más emprendedor del Valle de Cauca. Le apostó 500 millones de pesos. Nuestra gobernadora, la doctora Clara Luis Rodán, le apostó 500 y sacamos mil millones. El fondo más grande que se hizo en este 2020. Alcalde, felicitaciones y reconocimiento total para sus estrategias de desarrollo económico. Viene trabajando muy bien en festivales de emprendimiento, festival gastronómico, haciendo ferias. Y nosotros desde la gobernación apoyando. Tengo aquí a mi equipo de trabajo maravilloso, que ha trabajado con ustedes, el líder. Tengo a Vivian, que es una dura del emprendimiento y que llegó a reforzar este equipo y que lo están haciendo de la mejor manera. Así que solamente me resta felicitarlos. Las métricas son 131 ganadores. Históricamente teníamos 16 ganadores en Palmira porque eran fondos a nivel Valle del Cauca. Primera vez que hacemos descentralizado. La plata se quedó en Palmira. No competimos con Cali, con Huacari, con Ginebra, con Tuluano. Solo Palmira con Palmira. Y lo hemos logrado. Pasar de 16 emprendimientos en cuatro años a 131 en un solo año. Eso significa mucho. Así como tres proyectos adicionales de Valle del E. Porque vamos a premiar a los negros, a los afros, a los raizales palenqueros y a los indígenas. Y Palmira se ha quedado con tres de los 25 cupos. Así que hemos hecho historia estar pendientes de sus teléfonos, de su WhatsApp, que nuestro operador los va a contactar a partir de mañana para hacer la entrega ya oficial de maquinaria, equipos, herramientas y también de las materias privadas de insumos. Estoy muy feliz como responsable de la economía del departamento. Usted está moviendo la economía y eso es lo que necesitamos. Por favor, invirtamos bien esos recursos, generemos los empleos y tratemos de generar un poquito más. Estos van a ser autosostenibles, generamos un poquito más porque ya nos comprometimos el próximo año vamos a tener Valleín, Palmira otra vez, por lo menos por ese mismo recurso. Así que estas son acciones invencibles para reactivar nuestra economía, cuenten con nosotros y con nuestra gobernadora incondicionalmente. Felicitaciones, Palmira, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a nuestro secretario. Bueno, Giovanni, ahí escuchamos pues entonces lo que quiso decir Pedro, Andrés Bravo Sánchez sobre esos detalles de desarrollo económico de nuestra región. Estoy ya finalizando el programa como siempre, el tiempo en los medios siempre muy cortico, pero Giovanni, un gran especial hoy apoyando a todos nuestros emprendedores y a los empresarios que están a generar empleo. Y ese es el mensaje que les dejan hoy. Sí, como siempre desde el compromiso de MSC Marketing y Estrategia y Consultores con todos ustedes, es el compromiso del Gobierno Digital de Colombia, del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia y el compromiso que tenemos sobre todo con la alcaldía municipal de Palmira, con la gobernación del Valle, con los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó y Putumayo en toda esta reactivación económica y en la conversión y el desarrollo económico del Colombia 4.0. Bueno, nos vemos entonces mañana, todos mañana, si Dios quiere, de 3 a 4 de la tarde en Emprendedores 4.0, que estén muy bien y sigamos para adelante con toda esta reactivación económica. Saludos. Así es, y por favor, un abrazo también gigante a Juan Camilo en la técnica que nos regalan la tarde de hoy. Mucha suerte y nos vemos mañana. Dios lo bendiga. Cuídense, por favor, que ese código está muy fuerte. Gracias. Las opiniones expresadas en el anterior programa son responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Hub Radio Colombia. Hub Radio Colombia 1320 AM Construyendo Puente de Esperanza Abranza. Papi, nuestra vida está llena de magia. ¿Por qué, Sophie? Las videollamadas con agua, las selfies con Pluto o esas maratonas de pelis que hacemos juntos. En Navidad, Todo Claro es la combinación perfecta para recibir más. Combina servicios en casa con un plan pospago claro y recibe hasta 50% más velocidad en tu internet de hogar y hasta 50% más datos en tu plan. Además, también tienes Claro Video para disfrutar canales en vivo y miles de pelis y series sin gastar datos de tu plan. ¿Qué esperas para vivir la magia de ser todo claro? Llama ya a Asterisco 611. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co Corporación Educativa Adventista C de Palmira ofrece educación personalizada con...